El MC Jeff y el Chapin, Lirica Chapina 13, Lirico Guanacote, Van, Crazy Love, Simón Romanticaster Hi mamacita, ahorita bien hi, escribiendo esta rola para ti Porque siempre estas ahi para ayudarme, ahi para escucharme Y nunca has querido dejarme, por eso hoy siempre yo prometo adorarte, protegerte, ayudarte Yo siempre voy a estar para raperte, ey mami es que I love you so much Cuando tu te vas de mi lado, me hace falta un beso tuyo al despertar Que me digas que me amas, yo no soy poeta ni escritor Pero para ti, me sobran para cantar, me gusta verte sonreir Porque en tu mirada esta la mía, gracias por soportarme así vida mía Quien diría que por siempre conmigo estarías en las noches de amor Y los días de pesadilla como quiera, con vos son mejores mis días Soy tu daddy delincuente, te vine a cantar porque contigo siempre quiero estar Porque contigo siempre quiero estar Desde que te vi, me enamore de ti Desde que te vi, aun estas aqui Desde que te vi, no sales de mi De mi cabeza mami, eres lo que quiero para mi Desde que te vi, me enamore de ti Desde que te vi, aun estas aqui Desde que te vi, no sales de mi De mi cabeza mami, eres lo que quiero para mi Desde que te vi, tu me dejaste impactado De tanta hermosura que jamas había mirado Ahora te doy gracias por estar aqui a mi lado Por darme tu amor y hacerme afortunado Mamacita no seré la dueña de mi vida Eres mi superada y mi persona preferida Gracias por quererme así tal y como soy Aunque no tengo dinero, lo que tengo yo te doy Mamacita bella, mi celosa, mi nalgona La única en mi vida, pues no hay otra persona Por eso mamacita, yo te hago esta canción Que te llevo en mi mente, también en mi corazón A tu lado quiero estar toda una vida eterna Pese a mi pensamiento, eres tu la que gobierna Te quiero como a nadie, tu mi linda mamacita Del mundo para mi, tu eres la mas bonita Desde que te vi, me enamore de ti Desde que te vi, aun estas aqui Desde que te vi, no sales de mi De mi cabeza mami, eres lo que quiero para mi Desde que te vi, me enamore de ti Desde que te vi, aun estas aqui Desde que te vi, no sales de mi De mi cabeza mami, eres lo que quiero para mi Yo solo quiero hacerte feliz